Hoy tengo para ti consejos para no subir de peso en estas fechas navideñas. 1. No llegues a las reuniones con mucho apetito. Trata de no malpasarte. 2. Realiza ejercicio. Te ayudará a quemar esas calorías de más que contienen los platos navideños. 3. Reduce las cantidades de comida. Esto para que no sigas consumiendo el recalentado. 4. Los dulces son para el postre. No en ayunas, ni entre horas y en poca cantidad. 5. Modera tu consumo de alcohol, ya que contiene calorías vacías, las cuales no aportan nutrientes en tu cuerpo. Espero te sirvan estos consejos y disfrutes las fiestas en armonía y paz. Ama tu cuerpo y come saludablemente. Tu amiga Ana Fernanda López.